Gracias Don Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Miren, a propósito de la variación en la medida de coerción de Hugo Veras, del señor Jochi Gómez y de Padovani, en el caso del Intran, así como de otras personas que también están implicadas. Yo quiero decir lo siguiente, miren, yo no tengo nada en contra de la variación de la medida a Hugo Veras, pero hay que señalar que en casos anteriores, en casos anteriores, en condiciones muy similares, me refiero a la de los imputados, lamentablemente no corrieron con la misma suerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve, cuando uno ve lo que antes ocurría en el conocimiento de la medida de coerción y lo que ha ocurrido en este momento en la apelación de esa medida, porque recuerden ustedes que todos los imputados de los demás casos de supuesta corrupción administrativa le impusieron medida de coerción consistente en prisión preventiva, en 18 meses de prisión preventiva a la gran mayoría de ellos. Sin embargo, cuando fueron a la apelación fue ratificada esa medida de coerción y luego en la revisión cada tres meses en la revisión de esa medida, bueno, pues se la negaron, le impusieron, le impusieron, le negaron, perdón, la la revisión y fue confirmada la medida de coerción original. Puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, arresto domiciliario, le pusieron garantía económica y pedimento de salida. José Ramón Peralta, prisión preventiva, 18 meses y la apelación la perdió y cuando fue a revisión fue ratificada. Duró más de nueve meses en prisión. Freddy Hidalgo, el doctor Freddy Hidalgo, lo que hicieron con el doctor Freddy Hidalgo, ex ministro de salud, señores, un hombre decente, un hombre serio, acabaron prácticamente con la salud y la vida de ese señor. Fernando Rosa, Fernando Rosa, enfermo incluido, enfermo, enfermo. Óyeme, una gran cantidad de casos que podríamos señalar y que posiblemente no nos alcance ni el tiempo del comentario ni el espacio del programa para mencionarlos. Entonces, por eso es que el país ya ha entendido los generales y nosotros hemos estado claros desde el principio de que aquí no hay una verdadera lucha contra la corrupción. No, no existe una lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Aquí lo que es una ha habido durante estos pasados cuatro años del gobierno de Luis Abinader, lo que ha habido es una persecución política. Al igual que en este caso que decía la doctora Laura Acosta hace un momentito, ella decía solamente dos párrafos para tratar de justificar la prisión preventiva por el supuesto peligro de fuga. Solamente dos párrafos. Pero es que eso es lo que ha hecho ese Ministerio Público desde el principio. Hacen expedientes de miles de páginas, pero sin sustancia, sin argumentos, sin pruebas. Que no significa eso que necesariamente de los que están envueltos en esos casos no haya uno que sea culpable. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Son los expedientes. Hay unos angelitos. No, no, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Hay mucha efervescencia. Pero hay mucha gente, hay mucha gente ahí que ha sido dañada, que ha sido maltratada, que se ha acabado con su vida y con su reputación después de más de dieciocho meses de prisión sin justificación. Entonces, por eso es que yo no creo, yo no creo en la mal llamada lucha contra la corrupción que se ha desarrollado durante este gobierno. Aquí lo que ha habido es sencillamente una persecución política, sobre todo, sobre todo, sobre todo, perdón, sobre todo, contra exfuncionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que ha habido aquí, salvo, salvo algunas excepciones, salvo algunas excepciones que verdaderamente debían ser procesados, salvo algunas, pero en sentido general, una persecución vulgar. Eso es lo que ha habido durante este tiempo. Miren, por otro lado, parece que tenemos que mandar una carta al Vaticano para, óyeme, parece, parece que debemos mandar una carta al Vaticano para canonizar a Jenny Berenice, a Wilson Camacho y a Miriam Germán. Pero canoniza, 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 canoniza lo que se robaron este país, por favor. Porque ese es el problema, canoniza lo que se robaron este país, pero ahora, píjense cómo, y repito, no tengo nada en contra de la variación de la medida de Hugo Veras, pero fíjense como ahora en la apelación en la apelación ni siquiera en la primera revisión en la apelación de la medida inmediatamente es variada bueno, ese es el ministerio público independiente y esa es la justicia independiente que tenemos en la República Dominicana yo estoy de acuerdo con eso, pero hay una situación que no se puede descartar y es que el PLD como partido se quedó callado frente a toda esa ignominia el PLD se quedó callado paso a otro tema no te preocupes que pronto preguntarán eso pero desde otro litoral donde quiera que lo pregunte yo estaré ahí para hacer lo mismo pero el PLD se quedó callado desde muy pequeño desde muy pequeño y yo creo que Pedro la gran mayoría de los que estamos aquí no incluya a Pedro que es de tu edad siempre hemos escuchado una frase de la sabiduría popular que reza de la siguiente manera el que vive alquilado paga hoy y mañana lo debe por los 10 minutos pero eso es así no lo han escuchado bueno pues parece que para Jaime Aristi Escuder parece que para Jaime Aristi Escuder eso no es así eso no es así porque dice Jaime Aristi que yo lo conozco es un gran economista dominicano una persona una estrella a quien yo le tengo respeto dice el señor Jaime Aristi ahora una estrella pero cuando estaba en Catalina era un hijo de su madre nunca he dicho nada ahora verdad siempre lo ha sido cuando estuvo en Catalina siempre lo ha sido para mí siempre lo ha sido lo acababan y lo voy a citar que dice él que el alquiler de un inmueble me voy no tengo problema es más rentable para el estado que la compra de un inmueble él dice que al estado le conviene más rentar es decir alquilar un inmueble emitió una opinión que comprar un inmueble y yo le voy a decir lo siguiente él señala por los altos costos que conlleva el construir o comprar un inmueble no por Dios no nacimos ayer porque les voy a decir lo siguiente esos contratos millonarios a cinco y a diez años también a la hora de firmar conllevan una erogación importante de recursos económicos por parte del estado dominicano y de la y de la institución en particular que está haciendo el alquiler también con la agravante de que ese inmueble nunca será propiedad del estado de que ese inmueble nunca será propiedad de esa institución pública solamente estará pagando todos los meses como en el caso de pasaportes que el señor Lorenzo Ramírez no ha dicho ni esta boca es mía él no ha dicho absolutamente nada de ese contrato de alquiler por cinco años y por más de setecientos millones de pesos para la dirección general de pasaportes lo que pasa es que eso no son casos aislados de cada institución eso es una política de estado bueno pero cada impugnante que es el que aparece firmando estos contratos es el que tiene que dar la cara al país de lo que está haciendo desde la posición que ocupa el caso del señor Pujals Bartolomé Pujals que vino aquí al sol de la mañana a defender esta barbaridad de un contrato por cinco pisos en un edificio por diez años por mil cuatrocientos cuarenta millones de pesos cuando con una tercera parte de lo que se va a pagar durante esos diez años esa institución puede tomar un crédito construir un edificio con todos los requerimientos con todas las especificaciones que necesita la OCTIC y cuando termine de pagar ese crédito el edificio será propiedad del estado será propiedad de esa institución ah pero es mejor yo no sé por qué ojalá lo expliquen es mejor alquilarlo a diez años y por esta suma astronómica de más de mil cuatrocientos cuarenta millones de pesos que tendrá que erogar cada mes y que tendrá que contemplar en el presupuesto de cada año esa institución pública cuando podría destinar ese dinero para desarrollar una serie de planes y proyectos que mejoren su funcionamiento entonces yo creo que todo esto que tiene que ver con los contratos de alquileres de edificios de pisos para instituciones públicas debe ser revisado debe ser revisado y no porque un economista famoso un economista preparado con una gran reputación amigos míos Jaime Aris ahora es amigo tuyo hermano mío de hace más de veinte años pero como decía doña Consuelo cuando estaba en Punta Catalina no era tan preferido era bueno siempre ha sido no siempre ha sido de todo le decían yo no entonces yo creo pero tu partido sí yo creo que todo esto debe revisarse porque sin duda alguna que esa frase de la sabiduría popular pesa mucho el que vive alquilado y paga hoy mañana lo debe camin fuera ok